Música Vamos a comer la derrima Maita chibare chindoria Mumunda uye wa nagasima Maita chibare chindoria Itaraerea nagarima Itaraerea nagarima Mamakomba nagasima Maita chibare chindoria Mumunda uye wa nagasima Maita chibare chindoria Itaraerea nagarima Itaraerea nagarima Música Itaraerea nagarima Música Itaraerea nagarima Música Mombemuti ma dogi angu Itaraerea nagarima Mombemuti ma dogi angu Itaraerea nagarima Itaraerea nagarima Mombemuti ma dogi angu Zaga pera, 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 pera Comebo tima, drogiango Zaga pera, 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 pera Gaina e, gaina e, mura gaina e Gaina e, gaina e, mura gaina e Gore rino, rino rino Gore rino, dito pera, pera Gore rino, rino rino Gore rino, dito pera, pera Guamay piu, guamay da gurima, guamay cuti, jaka vera gusta Guamay piu Gracias por ver el video. 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 Gracias.